Cada día más Distante me siento Pues tú no me das Lo que yo merezco No te entiendo Yo he sabido darte Mi alma, mi vida toda la tomaste En vez de hacerme mal debes preguntarte Si acaso yo no he sido tu mejor amante Cada día más Cada día más Distante me siento Pues tú no me das Tú no me das Lo que yo merezco No te entiendo Cada día más Cada día más Distante me siento Tú no me das Tú no me das Lo que yo merezco No te entiendo Tú riñes, riñes mucho siempre Y te complaces con hacerme mal Y tú piensas que yo soy una más No puedo más No, esto no es vida Ya no te quiero Son nuestros barcos de papel Que estás tomando Ya, ya, ya Y no habrá quien lo salve Ya, 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 ya No va a quedar aquí No va a quedar aquí Nada de ti, de mí Pues yo de ti me voy Ya, 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 ya Ya me voy Cada día más Cada día más Distante me siento Qué eso no me das Pues tú no me das No quiero tener esto No, no, no No te entiendo 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 Cada día más distante me siento Pues tú no me das lo que yo merezco No, 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 no te entiendo Cada día más distante me siento Pues tú no me das lo que yo merezco Yo he sabido darte mi alma Mi vida toda la tomaste En vez de hacerme mal debes preguntarte Si acaso yo no he sido tu mejor amante No es un barco de papel que está extendiendo ya, ya, ya Y no habrá quien lo salve Ya, 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 ya No va a quedar aquí nada decide a mí Yo ya de ti me voy ya, 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 ya me voy Cada día más Óyeme ¡Gracias! Es que me siento No, 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 no Pues tú no me das lo que yo merezco Cada día más Óyeme mi amor Es que me siento Pues tú no me das Pues tú no me das No, no, no Cada día más